Hola amigos del YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tunear, vamos a respaldar, vamos a modificar el coche más valioso del juego. Calvo, ese no está calvo, tú eres tonto bien. Vamos a primero a sacarle a este carancho un poquito de la pasta, por favor. Vamos a jugar al Blackjack, una forma muy interesante de sacar dinero a esto. Esto, el Blackjack patrocina este vídeo, eh, me están pagando los del Blackjack, por favor. Procedamos a jugar la partida. ¡Blackjack! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Meta la mierda! ¡Meta el destapador! ¡Asqueroso! ¡No voy de aquí sin arruinarte! ¿Siete? Bien. Tengo 17. ¡Fur! ¿Qué? Tengo un cartón para ti. Mira, mira, mira como tú me. ¡Aus! Tengo un 18. ¡Esto es un ganador para el delador! ¡Por uno! 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 Ya hemos perdido, ya hemos perdido, ya hemos perdido cien mil, ya hemos perdido cien mil... Cien mil, cincuenta mil... Cago en la mierda... ¡Vámonos de aquí por favor! ¡Vámonos de aquí por favor! ¡Vámonos de aquí! Por favor A ver, tú ¡Ese es calvo! ¡Ese es calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! Venga, sigamos, sigamos Por favor, ¿quieres irte al garaje ya? Que quiero mostrar mi coche Por favor Por favor Por favor Vamos Por favor ¿Me llevas al garaje ya? ¿Eh? A ver, mira el podio una vez Calvo Calvo Mira el podio, por favor No está Vale, venga Ya está Ya tenemos el coche Entonces pues No necesitamos más, ¿no? Nada más que Por favor Garaje del ático Vamos a mostrar nuestras maravillas Nuestras obras de arte La cara de mierda Que tiene el coche La cara No sé lo que tiene Había nuevas máscaras en el En el Bueno, a ver Ahí tenemos nuestro coche Otro coche Ahí tenemos Nuestro coche Escuchad cómo suena Que bien suena El motor y todo Corre mucho, la verdad Vamos Venga, dale Acelera Va a tardar media hora Antes de llegar Venga, por favor Ojo, macho Como suena Y lo pone en primera persona Pero tú eres tonto Venga, por favor Ahí, ahí, ahí Madre mía, madre mía Madre mía Pero bueno, muchachos No, si Seguimos igual Seguimos igual Pero si Ese garaje No Tunea igual Que el otro Tunea igual Ah, vale Aquí vamos a mostrar Nuestra obra de arte Vamos a crear Obras de arte No, por favor No me pongas nada Venga, reparar vehículo 220 Ya me han quitado 220 Tocas de las narices Venga, por favor ¿Qué vas a hacer? Mejora el 100% Por favor Mejora Blindaje Por favor Frenos Vamos a ponerlos al tope Por favor Venga Motor Al tope Sí Escape Vamos a ver Es que yo creo Son todos iguales Ese se mola más ¿Explosivos? ¿Para qué queremos explosivos? Dale Dale A ver Sí, sí Yo la veo bien Es un A ver Baja Dale No, no, no No Sí Ese Luces Por favor De neón Por favor Color ¿Qué pones? ¿Pero por qué les pones? ¿Pero qué está? ¿Cubierta? ¿Qué es eso? Vamos Venga Que está en descuento Aprovechen Que está en descuento ¿Qué haces? ¿Qué diantres? Vamos a ver El coche Pues si están todos bloqueados Oh Por favor Pon el coche ya A ver Wow Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver Este color A ver Cómo le queda Oh Bien Vamos por dentro Yo no veo Ah, que estás cambiando Pero, pero muchacho Todo amarillo Que ahora te ha dado por el amarillo ¿Qué? Emblema Eh No Por favor Uh Si, si Ese, ese Luego vamos a ver Si podemos bajar El laderón Bien Si es que se queda muy mal Ese Ese queda Bueno, elige uno ya Por favor A ver Transmisión Tope Super transmisión Turbo A tope De lujo A ver Las Las ruedas Lo que Es que las ruedas Tío A ver Movemos las ruedas ¿Cuál vas a poner? Ese es también Sigamos Y ahora les ponemos de colores Tócate Le van a poner amarillo encima Pon algo ya Que quede bien ¿No? No se notan A ver Esa Esa está bien Ahí, ahí Perfecto A ver Seguimos A ver Por ahí Por ahí Sí Seguimos por ahí Dale Dale Bien Perfecto Todas las ventanillas Están tuneadas ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Este es nuestro coche? Impresionante Impresionante Vamos Sí, sí Total Dale Dale caña Por favor Vamos a probarle ¿Qué hace? Madre mía Cómo suena Aparta Que tu visión Me destroza Vamos Una Dos Tres Ya Dios Dios Cómo corre Ostras 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 Madre mía Impresionante La velocidad ¿Eh? Y ahora te vas a chocar Contra un coche Y vamos a ir disparado Que esto es lo más normal del mundo Por favor Por favor Ya está Bueno pues gente Pues está aquí el vídeo Llévate eso por delante Ya está Ya está Ya está Ya está Por favor Por favor Ya está Ya está Ya está Ya está Con eso Un saludo a Caladreus Por favor Un saludo Que vengas aquí Que vengas aquí Por favor Ya Ya Vete de ahí Vete de ahí Que si no Desmonetizan Que desmonetizan Por favor Venga Por favor Cógete Ya Ya Quieto ya Por favor Ahora hay que despedirnos Como nos gusta en este canal A despedirnos a lo grande Por favor Despedadnos A lo grande Por favor A lo grande Venga Madre mía Por favor Despídanse A lo grande Un, dos, tres Arriba Las manos Venga hombre Que vas a hacer Tío Que estás haciendo Que haces Adiós Para vosotros jugadores Adiós 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 Adiós